Hola comunidad Dash, este es un breve tutorial sobre cómo comprar gift cards con Dash y esto es especialmente para ti si no pudiste estar presente en nuestro webinar el pasado día viernes, así que hoy estás en tu día de suerte. Quería hacerles una breve introducción ya que vamos a darles un breve repaso sobre cómo se compra gift card en tres plataformas. No es porque solo existan estas tres plataformas sino que son las más conocidas y más seguras, así que si ves alguna otra plataforma no es que no funcione, pero si te recomendamos que la investigues un poco antes de poder comprar tu gift card, así que bueno empecemos. En primer lugar tenemos Bitrefill, esta plataforma es bastante buena y además si estás en Venezuela puedes incluso recargar tu saldo con Dash. También puedes comprar gift cards y tiene acepta como método de pago Bitcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin y Ethereum. Aquí tenemos un breve resumen sobre Bitrefill, le damos a Get Started o Iniciar Y aquí ya está el Dashboard o como quien dice el inicio donde están desplegadas todas las gift cards disponibles. Aquí tenemos a mano izquierda Venezuela. Algo muy importante acotar para las personas que están en Venezuela es que no van a poder comprar algunas gift cards como las de Amazon o Netflix, ya que Bitrefill va a lanzar un hacerles la advertencia de que no están en el área, así que en ese caso les recomiendo que instalen un VPN y luego vengan para Bitrefill a comprar su gift card de Amazon o Netflix o cualquier otra plataforma. Buscamos Google Play por ejemplo, vemos Google Play USA. Aquí se nos despliega el logo de Google Play. Algunas de las cosas que podemos hacer con esta gift card están los montos que oscilan entre 50 y 500 dólares. Sin embargo, también podemos poner un monto personalizado. Es decir, que si está entre 50 y 100, yo puedo escoger una gift card de 75 dólares. Lo agregamos al corrito o podemos comprarlo como regalo. Lo agregamos al carrito, le damos a Check Out. Es importante que como es Google Play USA, se pueda utilizar solo para personas que están en ese área, pero para fines prácticos estamos enseñándoles cómo se compró una gift card en esta plataforma. En primer lugar, debemos ingresar nuestro correo electrónico. Es de suma importancia que lo agregamos de forma correcta, ya que podremos incluso perder nuestra gift card y hay plataformas que no realizan devoluciones. Aceptamos los términos y condiciones, le damos a Click a Continuar. Como es nuestro método de pago, en este caso es Dash. Aquí ya estaba haciendo la prueba y tengo dos gift cards de Google Play. Aquí como ven tenemos los detalles de la orden. Está nuestro correo electrónico, nuestro método de pago que es Dash. Nuestro identificador de orden. El monto de las gift cards, que en este caso son dos. Y el monto total en Dash. De este lado, tenemos el proceso de pago. Tenemos varias opciones. Tenemos en primer lugar el código QR, el cual podemos escanear. También tenemos el monto y el address o la dirección a donde enviar los fondos, el cual podemos copiar y pegar. Como ven, si hago clic, se copia. También tenemos la opción de Opening Wallet, que son para aquellas personas que tienen billeteras de escritorio como Dash, Core, Electrum, Exodus, Jacks, Coinomi, etc. Tenemos alrededor de 14 minutos para realizar este pago. Y una vez que hayamos realizado este pago, el sistema lo va a tomar automáticamente. Y una vez que ya lo haya recibido por completo, se va a proceder a enviar el gift card a nuestro correo electrónico. Es importante acotar que si se vence este plazo, realicen el proceso nuevamente. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace un pago, se nos da un address o un código QR único al cual vamos a pagar. Y si se vence, no va a llegar a destino. El sistema no lo va a tomar como que pagamos la gift card. El sistema va a tomar como que se venció el plazo. Entonces, podremos guardar nuestros fondos. Incluso va a ser un proceso engorroso, ya que tendríamos que hablar con el soporte de Bitrefield. Así que mi recomendación es que si se les vence el plazo, realicen el proceso nuevamente. No hay ningún problema con eso. Y bien, esto es todo, o por lo menos algo general de Bitrefield. Como ven, es bastante fácil de usar, es bastante amigable. Y ahora pasemos con la segunda plataforma. Esta eGifter es otra de las plataformas con la que podemos comprar gift cards con Dash. Le hacemos clic a Buy Gift Cards. Y listo. Aquí vemos cómo se despegan todas las gift cards disponibles. Algo importante a contar es que algo en particular que tiene eGifter es que hay algunas gift cards que no vamos a poder comprar si no tenemos una cuenta en eGifter. Así que si quieres comprar una cuenta en Amazon, tienes que crearte una cuenta previamente en eGifter aquí en My Account. Para fines prácticos, vamos a escoger cualquier gift card. En este caso, Dominos, por ejemplo. Nos sale una breve reseña de Dominos como empresa. Aquí tenemos el monto, el cual oscila entre 5 y 100 dólares. Sin embargo, si quieres una gift card de 10, de 15, de 30, de 60, puedes hacerlo a través de aquí. Aquí puedes sumar o restar el monto. Y como ven, se suman o se restan en múltiplos de 5. Es decir, si empieza con 5, el próximo paso es, o el próximo monto de gift card es de 10. Luego de 15 y así sucesivamente. Escogemos el monto. Tenemos la opción de Buy for Myself, comprar para nosotros mismos, o enviar a un amigo. Le damos clic a Buy for Myself. Como ven, ya estamos en el carrito. Vemos aquí la orden, el valor de la gift card que es de 10 dólares para nosotros mismos y que es una gift card de Dominos. Si estamos conformes, le damos a Proceed to Checkout. Y como ven, estas son opciones para las personas que tienen cuenta en eGifter. Ya que tienen eGifter Points, que se ganan haciendo compras. Y como ven, para poder acceder a estas ofertas o a estas opciones, tenemos que iniciar sesión o registrarnos. En este caso, como es una compra express, vamos a darle a Continuar como invitado o Continue as Guest. Aquí están los diferentes métodos de pago, como ven, hay carretas de crédito, PayPal, American Express, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Y tenemos, por supuesto, Dash. Hacemos clic en Dash. Ingresamos nuestro nombre. Nuestro correo electrónico. Y así como en Bitrefill, es muy importante que ingresen su correo electrónico de forma correcta. Confirmamos el correo electrónico. Y le damos clic a Continue to AnyPay. Como ven, se está abriendo otra ventana que nos redirige a AnyPay. Y aquí tenemos nuestro código QR, el cual podemos enviar los fondos para nuestra gift card de Domino's, en este caso. Tal cual como en Bitrefill, tenemos la opción de escanear el código QR. Podemos copiar la dirección o podemos hacer clic en Opening Wallet. Una vez que hayamos enviado el pago, automáticamente la página lo va a tomar y una vez que se haya confirmado el pago, se nos procederá a enviarnos la gift card vía correo electrónico. Ahora vamos por la última, pero no menos importante. Se llama Crypto Refills. Aquí escogemos el país. En este caso vamos a escoger Estados Unidos, para las personas que quieran adquirir una gift card de Amazon. Como ven, cambiaron las gift cards. Hacemos clic en Amazon. Y aquí, como ven, salen los montos disponibles y el método de pago. Escogemos Dash. Como ven, las gift cards van desde 5 a 100 dólares. Escogemos la que se acople a nuestras necesidades. En este caso es más para 25 dólares. Vemos la información que está en nuestro carrito, que es una gift card de Amazon de Estados Unidos, de 25 dólares. Que es una sola gift card. Y aquí sale el monto a cancelar en Dash. Le damos a Proceed to Checkout. Aquí, como ven, podemos escoger entre crear una cuenta o iniciar sesión en caso de tener una cuenta. O hacer una compra rápida o compra express. Ingresamos nuestro correo electrónico. Y procedemos al pago. Aquí, como ven, Crypto Refills nos lanza una advertencia de que chequeemos varias veces si nuestro correo electrónico está escrito correctamente. Ya que ellos no realizan devolución de dinero en caso de que haya algún error. También tenemos 15 minutos para realizar el pago. Aquí sale la identificación de la transacción o de la orden. Sale nuestro correo electrónico. El método de pago, que es Dash. El monto en Dash. Aquí sale la gift card. El monto de la gift card. Que es de Estados Unidos. Y también sale el monto en Dash. Hacemos Scroll Down. Aquí está la sección del pago. Donde vamos a completar nuestra transacción. Como en las plataformas anteriores, está el código QR el cual podemos escanear. También podemos copiar el monto. Copiar la dirección. Lo cual les recomiendo muchísimo. Ya que si ingresamos la dirección manualmente. Y escribimos una mayúscula. Donde una minúscula va a ir a una dirección totalmente diferente. Y recuerden que las transacciones en criptomonedas son irreversibles. Así que si cometemos este error, vamos a perder nuestros fondos. También les recomiendo que copien el monto. Ya que si envían un centavo menos del monto. La gift card no les va a llegar. Entonces, una vez que hayamos realizado el pago. Al igual que en las otras plataformas. El sistema lo va a tomar. Y cuando lo haya confirmado y recibido del todo. Se nos va a enviar a nuestro correo electrónico. Como parte final. También quería decirles. Que bueno, algunas personas nos lo han preguntado. Que para comprar gift cards. Como ven, no necesitamos de KYC. O de conocer a tus clientes. Es decir, no necesitamos verificar nuestra identidad. Mandar nuestros documentos para comprar nuestra gift card. Es algo tan sencillo como que necesito una gift card. Entro en alguna de estas plataformas. Escojo mi gift card. El monto. Y lo pago. Es muy, muy, muy sencillo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les sea muy, muy útil. Y ya saben. Pueden enseñárselo a sus amigos y compañeros. Así que hasta la próxima. Y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!